Hola, padres. Este video va a ser para ustedes porque va a cambiar un poco nuestro horario y cómo hacemos nuestra clase. Entonces, aquí tengo nuestra clase de Google Classroom. Van a ir aquí arriba donde dice Classwork. Y ya tengo la semana 7, septiembre 28, octubre 2. Entonces, ven cómo lo hice diferente. Ahora, en lugar de tener toda la semana en un plan, lo hice por día. Yo pienso que esto va a ser mejor para ustedes y también para mí. Entonces, lunes va a ser el horario del día. Y les va a enseñar todo el trabajo. Van a prensar lunes. Y esta va a ser nuestra clase. Yo sé que es un poco diferente, pero va a funcionar mejor. Aquí arriba tenemos nuestro alfabeto. Pueden prensar y tienen un enlace para escuchar la canción del alfabeto. Aquí en nuestro pizarrón es todo el trabajo del día que les va a tocar a los niños. En este riconcito tengo un video del libro de la semana. Aquí tengo un video de movimiento. Y aquí en este lado voy a empezar a tener el estudiante de la semana. Y le tocó a Leonardo. Estrellitas para Leonardo. Leonardo va a ser nuestro estudiante de la semana. Porque él calificó muy bien en el reconocimiento de letras en el examen. Entonces, los niños, cuando vean los niños estos, ellos saben que todo esto es el trabajo para ellos. Ellos saben que tiene que ir a Estimath. Cuando lo hayan terminado, van a mover esta flechita y lo van a poner ahí. I-Station. Una flechita. Ya lo terminaron. I-Station. Lectura. Van a aprender lectura y les va a salir el video de yo leyéndoles el libro de la semana. Este riconcito siempre va a ser special. Hoy les toca la biblioteca. Que mi maestra de la biblioteca tiene muchos recursos. Entonces, hice una página para ella. La habilidad de la semana. Siempre vamos a enfocarnos en una cosa toda la semana. Sean las tijeras. Cómo pegar. Cómo abrir los cuadernos. La habilidad de esta semana es las tijeras. Y aquí está mi lección. Matemáticas. Es en la presentación 4. La fonética en el 5. Escritura. Aquí está un video del trabajo de escritura. Ahorita vamos a hablar sobre el trabajo de Google Classroom y la tarea. Entonces, aquí en el segundo está nuestro horario. Todos. Nos vamos a ver de 9 a 9 y media. Griffith y Ong los voy a ver de 11 a 11.50. Y aquí están nuestros minutos. 20 minutos fonética. 5 minutos en descanso. Y otros 20 minutos matemáticas. Y como les había dicho, Més Velázquez es mi ayudante por muchos años. Va a empezar a ayudarnos. Y ella va a empezar la semana que viene con Freeport y Polk. De 1 a 1.45. Aquí está el enlace. Y aquí también está el enlace para vernos en cámara. Ya les había dicho, Biblioteca con Miss Pearson. Tiene muchos recursos cada semana y los quise poner todos. Aquí en la 4 tenemos nuestro salón de matemáticas. La canción de los colores. Canción de los números. De las figuras. Aquí está mi lección de matemáticas del día. Y el lápiz. El trabajo que tienen que hacer. La fonética. Igual. La letra que vamos a estudiar. La letra O. Las vocales. Vamos a hablar sobre que estas letras son las vocales. Una canción del alfabeto. Y aquí está una lección mía de fonética. Y el último es la tarea. La tarea que toca hoy. Esto, Oliverio el oso. Sonidos iniciales con la O. Y ya saben, la cámara y me lo entregan en Dojo. Entonces, cada vez que un niño haga algo o vea un video, si ya terminaron matemáticas, matemáticas no. Tienen que ir en el orden que está aquí en el pizarrón y tienen todo el día para terminarlo. Voy a dejar en Google Classroom el horario sugerido. Pero, ya saben, todo esto es a su descripción. El trabajo de Google Classroom. He tenido muchos problemas. Ya han visto cómo a veces no abre o no se entrega. Entonces, aquí va a estar debajo de lunes. Aquí está el trabajo para lunes. Es una actividad de matemáticas. Cada día va a haber una actividad. Entonces, ya tenemos todo listo para el horario de martes, miércoles, jueves y viernes. Si tienen alguna pregunta, por favor, demandarme un mensaje. Yo hice esto porque no me alcanza el tiempo leerles el libro, hacer el cuaderno, matemáticas, hablar sobre la letra. O sea, no tenía mucho tiempo. Entonces, pienso que esto es un poco mejor porque ustedes me van a tener en cámara y ustedes lo van a hacer solitos. Pero aún vamos a seguir teniendo nuestras sesiones en vivo. Pero pienso que esto es un poco mejor. Y a ver cómo nos va. Si tienen alguna pregunta, por favor, no dude en preguntarme. Gracias. Gracias.